Música 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 Colecciono huesos de raperos nesos Vos soy el queso, yo te doy un fomazo beso Te dejo queso, tranquilo con yeso Soy el rapero con más peso Colecciono huesos de raperos nesos Vos soy el queso, yo te doy un fomazo beso Te dejo queso, tranquilo con yeso Soy el rapero con más peso Focuo viene desde el infierno Te ataca, yo vaca, apagar la baja Te saca albaca, chacaca El tecino escapa, eres talento Y las tortugas se te escapan Imperio barrio de nero las capas A mi soy preciso en el micro, eres el papa Soy el fabricante de rimas en forma de estaca Tu letras con petaca Pa' seguir en el buen camino del reajijo Yo tengo el papa, soy quien se destaca Golpeo a pasos como piñana Y una mata, caravana Arraperitos, goletas, novatas En mi gocesa, de donde fui el papa Tengo rimas de chapa, te atapa Y un show, es mejor do' que una vaca Ok, no soy un mito Soy una leyenda y tu race va duchito Fula como rapea todo viejito Lolito, los pipasos te dejarán tan solo en huesito Te va y duchito, te pongo el micro chiquito Para que te duelas el quito Rap a tango pone muchas letras Para que se ponga gordito Colecciono hueso Dejo tu rap en huesito Como coleccionaba la mina Puta la mala cuea Que siempre faltaba un monito Los genios del imperio hacen un ritmo Colecciono hueso De rap en huesito Vos soy el queso Yo tengo el show, paso beso Desde jodieso Vos tiros con hueso Soy el rapero con más peso Colecciono hueso De rap en huesito Vos soy el queso Yo tengo el show, paso beso Desde jodieso Vos tiros con hueso Soy el rapero con más peso Colecciono hueso De rap en huesito Vos soy el queso Yo tengo el show, paso beso Te dejo hueso Vos tiros con hueso Soy el rapero con más peso Que no es eso Vos tiros con hueso